Ayer recuerdo que eras niña, ayer estabas en mis trazos y hoy estás aquí. Soy quince años de tu vida, que en su misericordia Dios te ha dado, mi niña. Te he visto llorar, te he visto reír, te he visto la mano de Dios en ti, mi niña. Siempre serás mi niña, aunque los años pasen. Si tú supieras lo que hoy hay dentro de mí, llorarías de alegría. Que entenderías de mi amor, que entenderías cuánto te amo. Dios te bendiga y te guarde mi niña. Ayer recuerdo que eras niña. Ayer estabas en mis trazos y hoy estás aquí. Son quince años de tu vida. En su misericordia Dios te ha dado, mi niña. Te he visto llorar, te he visto llorar, te he visto reír, te he visto la mano de Dios en ti, mi niña. Siempre serás mi niña, aunque los años pasen. Si tú supieras lo que hoy hay dentro de mí, llorarías de alegría. Que entenderías de mi amor, que entenderías cuánto te amo. Que entenderías de mi amor, que entenderías de mi amor. Que entenderías cuánto te amo, que Dios te bendiga y te guarde mi niña. Dios te bendiga y te guarde mi niña. Mi niña, mi niña. Mi niña, mi niña.